Ah, de la escuela de botánica. ¡Echo trabajo! Todo, todo, desde el mar hasta el hospital. ¿Ya me puedes preguntar de quién es? Pero no es en plan instituto, es en plan biblioteca por las tardes. ¿Qué van a hacer? Un grupo de crianza y para adolescentes también. De adolescentes desde que... No tengo tanta información. Dice que hace como si fuese un casal de adolescentes. Sí, hombre, yo quiero esto saber. Y te diga lo bien que saliste con fiel. Y te diga lo bien que saliste con fiel. Que saliste con fiel. ¡Quin amor! ¡Quin amor! ¡Quin amor! ¡Quin amor! Lo importante de Bavalia es que estamos asociados a la Taneu Cooperativa de la Base. Y como podéis ver, estamos aquí a consecuencia de esto. Un somni curioso como esta. De tener un espacio urbano pero un entorno una mica más natural. y espalhando que te iré en la banda. Hace falta poder mirar a los ojos, hace falta poder tener el tiempo real de estar ahí. Y es otra de las cosas que me parece importante. Así, en modo general. Como estoy explicando, han sido también los afectos y las ganas de estar juntas y de tener esos espacios en común. Y entonces a partir de ahí surge la propuesta de hacer grupo de crianza. Comparte sus miedos, con quien comparte sus dudas, que puede aprender más allá de ahí. Pero sí que hay un poco de frustración, a partir de los seis, mal es una cosa, pero a partir de los trece, a partir de los catorce, a partir de eso, ¿cómo femen? ¡Nuestras amigas! ¡Abajo los muros de las prisiones! ¡Abajo los muros de las prisiones! ¡Abajo los muros de las prisiones! ¡Abajo los muros de las prisiones!